Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Recibe. Oh, sí. Ok. Adelo conmigo, porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Señor Jesús 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 Dios Jesús Jesús Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Acecha en mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Dilo conmigo Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Duda y temor Acecha en mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Si Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador 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 Te necesito cada día más Aleluya Aleluya Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Oh levanta hoy tu cantico Levanta tu voz Te necesito Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito Te necesito Hoy Oh gracias Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y dile yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Si Dios te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Rey Por siempre Por siempre Aleluya Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya Yeah 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 Aleluya Yeah yeah Aleluya Oh Oh Si canta Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre Aleluya Cantamos Cantamos a Jesús Aleluya 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 lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas, de tu pueblo hoy Señor. Dios manda la lluvia, el rocío de tu amor. Dios manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. No, no, no. Cambia mi vida, cámbiame, si eres tú, necesitamos más y más de ti. Oh, cambia mi vida, si quiero más y más de ti. Dios manda su luz, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. No, si eres aquí, y solo con toda convicción, y solo fuerte, y Dios manda ayuda. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Amén. 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Y hazme vivir Ya te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme vivir Y hazme de nuevo Una vez más Señor Señor hemos venido Delante de ti Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes Tus manos a Él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te anhelo Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo Mi vida te entrego Dios Tú nunca me has dejado Alfarero Alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él Por favor El abrazo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está Uh oh oh Uh oh oh Uh oh oh You are mighty, never ending You are holy, You are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, You are so amazing God, You are almighty, stronger, You are so amazing Darkness, You defeated Jesus, You are so amazing God, You are almighty, stronger, You are so amazing God, You are almighty, stronger, You are so amazing Darkness, You defeated Jesus, we lift You high Oh oh, oh oh Increíble, invencible, mi Dios sólo tú, sólo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás Oh, 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 oh Solo tú, solo tú Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Alguien quiere dar bien la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz Que el Rey está aquí Alguien le adora Saltando Alguien le adora Alguien le adora Uno, dos y tres Alguien le adora 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 Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu Crees en iniciar Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Que lo que harás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te quiero levantar a ti Y quiero levantar a ti mis manos Y creo en ti mis manos Y creo en ti mis manos Y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Debo en ti, Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Debo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Dios todo poderoso Oh Rey de Reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Rey de Reyes Amado 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 Jesús Amado Amo 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Aria, cuáles gritos! Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, en sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán. ¡Grito de victoria! Cuando le danza, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán. Caen los muros caerán, con gritos de jubilo caerán, con gritos de jubilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Con un grito de alegría Aleluya Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre ¿Por qué no le das gracias con Tus labios mi hermano? Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A Tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador Te necesito Te necesito cada día más Duda y temor Te necesito 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 Dilo conmigo, hoy más que ayer Hoy más que ayer, te necesito, mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador, te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que solo en ti yo puedo vivir Sí Señor, solo en ti podemos vivir Señor Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor, hoy Hoy más que ayer, te necesito Mi dulce Señor Oh sí Señor, Consolador Dile Consolador Te necesito cada día más Aleluya Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé, yo sé que solo en ti yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh sí, oh sí, oh sí Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Aleluya Gracias Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito, dile Oh Padre Oh Padre Oh Padre Oh Padre Si Te necesito hoy Oh Padre Si